¡Ay, muchas gracias! ¡Qué emoción! Nunca me pasó. Tanto así nunca me pasó. Yo creo que me va a crecer el pelo. Un milagro. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Suena bien esto? ¿Se oye? ¿Bien? Bueno, vamos a... ¿Más qué? ¿Más alto? Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo hago? Porque a mí no me gusta que me griten y no me gusta gritar tampoco. ¿Así se oye bien? Bueno, vamos a empezar entonces. Y los días se echaron a caminar y ellos, los días, nos hicieron a nosotros que así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día nazca una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Y deben tener razón, supongo. Pero a mí un pajarito me contó que también estamos hechos de historias. No terminé, ¿eh? No, que nadie se vaya. Ustedes se van a quedar. Ahora sí. ¿Quedó bien? Bueno, pero está bien así. ¿Se oye mejor ahora? He mejorado mi prosa. Les decía que un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Nosotros, los humanos, estamos hechos de historias. Y esta noche aquí, en este lugar asombroso, he venido para contar algunas de esas historias nacidas de los días. Enero 11. Cada día una historia. Pero no voy a leer 366 historias. No se asusten. Que no cunda el pánico, ni panda el cúnico. Que no voy a leer 366 historias. Que nadie intente huir. Que además sería difícil. Voy a leer algunas historias nomás. Extraídas todas de este libro que acabo de cometer. Enero 11. El placer de ir. En 1887, nació en Salta, el hombre que fue Salta. Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, un Ford a bigotes, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, su Ford a bigotes, roncando y humeando. Lento, lento venía. Hasta las tortugas tenían que sentarse a esperarlo. Y algún vecino se acercó y preocupado, saludó y comentó. Pero, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, enero 26 del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia. Eran nada más que su mano de obra. Allá por 1825, ya la primera constitución boliviana había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no tuvieron esa suerte. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, inviable, intratable. Se equivocan de in. Deberían confesar que para ellos, Bolivia es un país invisible. Y eso no tiene por qué llamar la atención. Porque hasta el día de hoy, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Y otra sobre Bolivia, ya que estamos, que es un país que amo. En el año 2002, octubre 14, octubre 14, es una historia dura, lamentable. Me cuesta leerla, se me rompe el corazón. Se llama una derrota de la civilización. En el año 2002, octubre 14, cerraron sus puertas los ocho restaurantes de McDonald's en Bolivia. Yo sé que es duro, pero es la verdad. Apenas cinco años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, nadie. Simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, no le abrieron la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del mundo, que desinteresadamente había honrado al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tozudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Mayo 24, los herejes y el santo. En este día del año 1543 murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo que demostró que el mundo giraba y gira alrededor del sol. La iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las sagradas escrituras. Envió a la hoguera al sacerdote Jordano Bruno por difundirlo y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. Tres siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Jordano Bruno y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia. Pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Inquisición, Roberto Bellarmino, santo Roberto que estás en los cielos, que había acusado y sentenciado a Bruno y a Galileo. Mayo 28, Oswiecim. En el día de hoy, del año 2006, el Papa Benedicto, sumo pontífice de la Iglesia Católica, paseó entre los jardines de la ciudad que en lengua polaca se llama Oswiecim. A cierta altura del paseo, el paisaje cambió. En lengua alemana, la ciudad de Oswiecim se llama Auschwitz. Y en Auschwitz, el Papa habló. Desde la fábrica de muerte más famosa del mundo, preguntó, ¿y Dios? ¿Dónde estabas? Y nadie le informó que Dios nunca había cambiado de domicilio. Y preguntó, ¿y por qué Dios se quedó callado? Y nadie le aclaró que quien se había quedado callada era la Iglesia, su Iglesia, que en nombre de Dios hablaba. Abril 12, la fabricación del culpable. Un día como hoy, del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos. Y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, orca o fuego. Marzo 17, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Länkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya y a una comunidad tojolabal. Y un día como hoy, se presentaron diciendo, hemos venido a aprender. Los indígenas callaron y recién al rato, uno se animó a explicar el silencio. ¿Saben lo que pasa? Que es la primera vez que alguien nos dice algo así. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos. Se quedaron durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía entre el sujeto y el objeto. Porque yo bebo el agua que me bebe y porque soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludarse así, de maya manera. Yo soy otro tú. Tú eres otro yo. Octubre 12. Claro, el descubrimiento, como se habrán dado cuenta. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Y lo calumniaron diciendo que ese Dios había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.